Antes de nuestra fundación, en 1598, era conocido por los españoles como el Valle de los Pirineos Americano, por su semejanza a los europeos. Dentro de un par de semanas más, el Valle de Paras estará cubierto de verde por la entrada de la primavera. A nuestro lado derecho, en la esquina del Rincón San Miguel, es un restaurante mar y tierra, cuenta con terraza, la vista a la iglesia del Santo Madero. Anteriormente, esta iglesia era conocida como la Iglesia de la Santa Cruz. Hoy en día es conocida como la Iglesia del Santo Madero. Esta iglesia, a todos los años, ha sido construida del año de 1868 al año de 1880. Costó 700 pesos construirla en aquella época de larta y oro. Las personas locales que no faltaban con dinero de efectivo, compraron con mano de obra burros y mulas. Esta iglesia no tiene nada que ver con la familia Madero Santo porque hace milagros. Madero por la cruz de madera que se encuentra al interior del templo y sus festividades son los días 2 y 3 de mayo, por motivo de la Santa Cruz. La piedra que vamos a poder observar a Fandas del Cerro se le conoce como piedra tenistete, piedra purosa. Donde hubo mar, queda esta piedra. Anteriormente, todo se trataba solo un brazo de mar, del mar de Tetis. El día 2 de mayo, alrededor de las 5 de la tarde, bajaron una réplica de la cruz y la colocan en aquellas enramadas. A nuestro lado derecho, acude público en general, creyentes y danzantes a venerar la Santa Cruz. El cerro donde se encuentra, aceptada la iglesia, se le conoce como Cerro del Sombrero de Tío, por la forma a un sombrero. El día 3 de mayo, a la 1 de la tarde, se realiza una misa, pues normalmente se hace la repartición de la reliquia. La palabra, reliquia en la realidad, significa dar de comer a toda la gente. La carne de puerco en Chile colorado, mejor conocido como el asado de puerco, y las siete sopas, las cuales representan los siete pecados capitales. En el año 2007, Cuesta Arriba era subida a Terracería. Con el programa Polos Mágicos, se le manda a colocar rampas y escalones, alumbrado público y bancas de descanso, como las que observamos en Plaza del Reloj. Esta iglesia católica la conforman 247 escalones Cuesta Arriba, y se mantiene abierta al público de lunes a domingo, en un horario entre 9 de la mañana a 5 de la tarde.